¡Que viva Tampico, Tamaulipa! Son tus campiñas petroleras, un primor, miles de obreros hay, encuentran protección, con las riquezas que tienes enrededor, eres orgullo de todita la nación. ¡Que viva Tampico, Tampiqueñas, bonitas, preciosas, pura Tamaulipa! Mata Redonda, Chinampa y Amatlanco, Sacamiste, Potrero y Cerro Azul están rodeados de pozos sin contar, siendo un conjunto de gran exentuitud. Todo el tesoro petrolero del país está situado en tierra de Veracruz, pues desde Tuxpan hasta Panucó también, miles de antorchas petroleras dan su luz. Como en un sueño, por medio de esta rima, el gran Tampico lo voy a dibujar desde Altamira, el águila y Cecilia hasta árbol grande, la unión y Miramar. Adiós la aduana con el muelle y la estación y vieja fuente del antiguo Tamesí, adiós la milpa de ese barrio de la unión, donde las horas me pasaba tan feliz. Adiós colonia del águila y la barra, Plaza Alegre y Parque Nacional, donde las horas felices me pasé, bellos recuerdos que nunca olvidaré. Adiós 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 Tampico Hermoso Adiós 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!